¡Suscríbete al canal! 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 No es ningún truco esto del gatito que le encanta el agua, como pueden ver. Pero es que hay gatos espectaculares. Y no es que querramos hacer una competencia entre gatos y perros. Simplemente queremos mostrarles lo que son capaces de hacer estos animales que siempre nos hacen compañía. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!